Con una convocatoria que superó las 120 personas, se realizó en Osorno el conversatorio sobre el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, desarrollado en el Auditorio Enrique Valdés Gajardo, ubicado en el campus Chuyaca de la Universidad de Los Lagos de Osorno, que contó con la participación de la ex ministra de Salud, la doctora Elia Molina, quien fue una de las creadoras de este proyecto. Acompañada del director de Servicios de Salud de Osorno, doctor Nelson Bello, la ex secretaria de Estado llegó hasta el auditorio universitario, siendo recibida por gran número de mujeres beneficiarias de PRODEMU, dirigentes sociales y públicos en general. Elia Molina sostuvo que el proyecto no promueve el aborto, siendo el espíritu entregar la libertad de decidir las propias mujeres bajo tres causales específicas, peligro de muerte de la madre, inviabilidad de la vida fuera del útero para el recién nacido y embarazo producto de una violación. Poner sobre la mesa estos tres temas que son penalizados y que de verdad creemos que es un derecho a la mujer decidir. Yo no sé en qué nivel, en detalle, en las regiones, pero lo que sí me ha preocupado de ver la discusión, que es una discusión desde mi punto de vista que no corresponde porque se ha polarizado, o sea, estamos hablando de la gente pro vida o contra la vida o por la vida, o sea, todos somos por la vida, o sea, aquí no hay nadie contra la vida, sería absurdo, ni menos la presidenta Achelini, ni menos un gobierno de la nueva mayoría, ni menos una ex ministra de salud y un ministerio de salud que esté involucrado en esto. Entonces, ese tipo de discusión, así como dicotómica, me parece que baja mucho el nivel de la discusión. Elia Molina sostuvo que de acuerdo a lo sondeado a nivel nacional, la mayoría está de acuerdo con legislar al respecto, por lo que el proyecto debería ser aprobado por los legisladores respondiendo a la voluntad de la población. Aún así, señala este factible de mejorar, según lo dijo. Yo creo que si tenemos una democracia representativa y los que están en el Congreso representan a la gente, tendría que ganar, ahora salir aprobado. Ahora, sin duda de que como todo proyecto es perfectible, como todo proyecto puede mejorar bastante y puede de alguna manera también buscarse ajustes necesarios en temas que son más controversiales, como las universidades católicas o como, qué sé yo, los hospitales de la iglesia. Pero son excepciones, o sea, la mayoría de la gente se atiende en el sistema público de salud y nosotros tenemos que mirar, sobre todo por el 80% de las personas que se atienden en el sector, que son los más vulnerables y que son los que tienen cero posibilidad de hacerlo de otra manera si es que quisieran poder decidir. Además de exponer de manera didáctica y muy sencilla respecto de las tres causales sobre las cuales se despenalizaría el aborto, Elia Molina clarificó otros aspectos del proyecto, como el que la objeción de conciencia que los médicos manifiesten para no hacer un aborto es netamente individual y no de instituciones. Según cifras del Ministerio de Salud, en Chile se llevan a cabo 32.000 abortos y la idea es que este proyecto evite la muerte de mujeres que deben realizar este tipo de procedimientos de manera clandestina.